Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 69-43 para hoy 15 de febrero del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana, en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de Los Tolimenses, te esperamos. Y el número ganador es... 2 6 8 6 26 86 Repetimos el número ganador, 26 86. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de Los Tolimenses. Gracias. Gracias.